hola mis chicas saludos como están bienvenidas nuevamente aquí a mi canal bueno pues aquí como pueden ver estaré haciendo un rellenito aquí en la esquinita les estaré dejando el diseño que ya traía anteriormente y bueno pues estas uñitas ya tienen crecimiento casi de un mes y bueno pues tenía este algunos desprendimientos en sus uñitas y bueno pues yo les retiré todo eso y pues aquí simplemente estoy aplicando lo que es el bueno aplique ya lo que fue el ph balanceador y pues aplique a una capa de primer e inmediatamente aplico lo que es mi perla de acrílico transparente y esto pues nada más es para hacer el relleno aquí en el lateral aplique una perlita más porque a la hora de limado yo este corte accidentalmente una parte de del acrílico lo que fue el tip y pues esté ahí estoy agregando en ese pedacito que corte por accidente y bueno pues aquí sigo haciendo lo que es el relleno esperando que este diseño sea de su agrado mis chicas y pues dejó les dejo saber que este videíto es en colaboración con el grupo el arte en tus manos y bueno pues el día de hoy el tema es copos de nieve así que bueno pues espero que les guste un snowflakes como ustedes les guste llamar espero que sea de su total agrado y bueno pues aquí como pueden ver estoy aplicando un color azul hermoso este acrílico azul yo lo hice ya hace algún tiempo atrás y bueno pues es un color que está súper hermoso la verdad me encanta este azul ya que pues es un azul rey así es como yo lo conozco no sé déjenme en los comentarios cómo es que ustedes conocen este azul y pues yo lo único que hizo fue que le agregué en flakes los flakes que tienen un brillo excelente hermoso y bueno yo casi la mayoría de los acrílicos que quiero que brillen bastante pues aplicó flakes no importa la tonalidad que tengan los flakes simple y cuando sea en los flakes porque en el efecto cuando ustedes lo aplican como efecto el resultado es diferente a comparación de cuando lo aplicas como acrílico ok y bueno pues vuelve a les repito este acrílico yo lo hice ya hace algún tiempo atrás y bueno pues este por ahí les hice un videíto y este acrílico el pigmento es de la marca de ns hay hay mil disculpas por los gritos de mis hijos pero pues ellos ya salieron de vacaciones y pues ya era justo y necesario que de vez en cuando se escucharon los gritos de ellos verdad mil disculpas por eso pero bueno seguimos aquí con el diseño como pueden ver pues ya que aplique todo el acrílico en mis cuatro deditos y en el dedo anular aplique un acrílico blanco lechoso ya que ahí irá nuestro diseño de acuerdo al tema que estamos hablando el día de hoy copos de nieve así que bueno aquí les muestro yo como es que estoy encapsulando hay mil disculpas por el poquito desenfoque que tuve ahí pero pues ya saben creo que eso es normal ya en mis vídeos bueno mis chicas pues los invito a que pasen a colaborar con todas mis chicas del grupo el arte en tus manos si ustedes les gusta hacer vídeos y pues este las invito a que vayan a ver los vídeos de cada uno de ellos para que vean el diseño para que les dejen el apoyo y pues nos acompañe ahí a mirar este cada uno de sus vídeos así que preparen su cafecito para que vean cada uno de los vídeos en la caja de descripción les dejaré el link de cada una de ellas y bueno pues también les quiero dejar saber que el día miércoles fue el cumpleaños de lupita nuestra amiga y creadora del grupo el arte de tus manos así que bueno lupita yo sé que te mandé un mensaje por ahí por privado y pues bueno aquí también te dejo un mensajito mi hermosa te deseo que cumplas muchísimos años más feliz cumpleaños nuevamente que dios te bendiga te guarde y te cuide siempre y te llene de mucho trabajo salud y bienestar en tu hogar y en tu trabajo siempre te deseo lo mejor es lo mejor eres una excelente persona sé que no estamos mucho en contacto pero yo sé que la amistad que creció entre nosotros es una amistad muy bonita que espero y dure por muchos muchos años y bueno pues ya sabes aquí estoy yo siempre al pie del cañón ayudándote lo que necesites y pues gracias por brindarle tu amistad y bueno mis chicas pues ya seguimos aquí con el diseñito como pueden ver ahí les mostró la la plaquita que estoy utilizando el snowflake que aplicaré pero antes que eso aplicó mi fin y yo en todas las uñitas este es un diseño bien sencillito pero créanme que ese color azul está hermoso brilla bastante ahí como pueden ver me comió un poquito el color este en el momento no me fijé yo ya está que que termine pero pues ya me dijo que así está bien que no me preocupara y pues bueno mis chicas la verdad no me fijé en el momento hasta ya cuando iba casi a terminar que le aplique el aceitito de cutícula bueno aquí voy a usar mi placa como pueden ver pues que ella primero quiso estas velas veladoras y salida y ya los querían rojo se las apliquen así es como yo uso esto del stamping así fue como quedó pero a ella no le gustó así que lo borramos y aquí hagan de cuenta que hice el mismo paso pero ahora con él los con el flakes con el copo de nieve y miren así fue como quedó desgraciadamente que les puedo decir no grabé cuando hice lo que fue este flake pero hagan de cuenta que así como ustedes vieron que lo hice en el estampador lo hice de la misma forma con él con las velas lo hice de esta misma forma con los flakes así que mis disculpas por eso pero aquí les dejé una parte del diseño que fue el resultado final espero les guste y bueno pues es todo por el día de hoy nos vemos en el siguiente videíto y bueno pues luego todos sus comentarios dudas preguntas en algo que les pueda ayudar pues aquí estoy a la orden ok cuídense mucho que tengan un excelente sábado bendiciones para cada una de ustedes y que tengan bonito día bye bye bendiciones